Hola, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina, como siempre les digo, a pleno en las vacaciones de julio y con toda la moda de invierno. Ya estamos alto invierno, a pleno aquí en Dona Moda. Como por ejemplo este equipo que tengo puesto, miren qué canchero, ultra canchero, ¿eh? De la colección de Edelerra, es un suéter tipo chaleco con tachas, escote así, bote, sobre una camisa blanca. Tiene los costaditos abiertos y con un pantalón tipo legging, entramado divino, con todo el detalle en cuero, sumamente canchero. Y con estas botas, que para qué les voy a decir, miren lo que son. Brutales, de tozón en gamusa con esta cruz con tachas que son alucinantes, sin taco, bajas, planas, comodísimas. No me las saco hasta que empiece la primavera o verano, ya se los digo, está el gato tozón y allá. Los llevo también con las joyas de Giovanna de Firenze, me puse estas argollas que me encantan. A mí es un aro que me parece muy femenino, divino, en plata, livianas, preciosas. Y dos anillos también, soberbios, ¿eh? Este con motivos bien geométricos, que es un súper anillo, miren qué trabajo tiene. Es todo como una red en oro blanco, precioso, ¿eh? Y este otro, que bueno, que este es de mucha jerarquía, diamantes negros y blancos montados en oro blanco. Un anillo de colección, ¿eh? Muy, muy lindo, la verdad que sí. Bueno, me maquilló Mavio Autino, me peinó Alberto Sanders, como siempre. Y les quiero mostrar, miren qué lindo, ¿eh? Lo que tengo acá. Un polvo de la colección de Silkei Maquillaje, que es el polvo compacto ultralight, ¿eh? Con pigmentos muy finos, que se combinan con la piel y la dejan perfecta, terciopelada, suave y uniforme. Tiene varios colores. Este es uno de los más claritos. Beige crema, beige miel y beige caramelo. Este me lo quedo. Ya, está para mí, Mirta, ¿eh? Muy bien, vamos a los títulos. ¡Muy bien, vamos a los títulos! Miren quién está conmigo, el señor Edgardo Tassone. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿qué tal, Fabi? Qué botas que tengo, qué lindas son, son divinas. Son bárbaras, la verdad, ¿no? Son divinas, me encantan. Bueno, es como una tendencia gamusa, tachas muy pequeñitas. No, pero soberbio. Soberbio, planas, línea bucanera. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Uy, qué bolsos tan lindos. Vamos a empezar con las botas. O el bolso, ahí está el bolso. Vos sabés que este año, si yo tuviese que poner una palabra que sintetice la colección, diría que es urbana. Ponible, vos fijate, planos, tipo borseguíes, tachas, bien calzada desde la mañana a la tarde y salida incómoda y a la noche. Es un toque de moda, descontraída de la no combinación exacta, ¿no? Que creo que lo hace más natural, más vivido, ¿no? Más canchero, ¿no? Y aparte, bueno, ella estaba con una base oscura, esa cartera de color le da como un toque divino, ¿no? Bueno, otra bota corta, tipo botineta. Exactamente, son botinetas. Fijate que también está de una punta un poquito más alargada, que es la nueva tendencia. Es lo que va a venir, digamos, ajá. Salimos de la redondez del zapato para afinarnos nuevamente, con hebillas, taco bajo y un color fundamental y básico que es el camel, ¿no? Es este camel tipo dulce de leche, un poquito más subido, que es muy combinable. Combinable, con beige, con marrones, con negro, con azul. Y a ese bolso que es divino también. Mira qué buen color. Cómo se dobla, cómo cae, ese es el cuero fantástico. Y esto es lo que viene, ¿no? Si bien una cartera rígida y armada, pero fundamentalmente para este look, para esta onda, es del bolso caído. Me encanta, Cata Rolí, cómo se cortó el pelo, lo acabo de ver, se peló. Mira vos, el antes y el después de Cata, divina, muy linda, ¿eh? Bueno, y también nosotros tenemos este modelo que lo vendemos a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Y tienen la opción de comprar este bolso divino en nuestro shop. Que tiene varias combinaciones, ¿no? Viene en beige y negro, en colorado, todo negro. Divina esta cartera, me encanta. Y eso es el tipo de cartera shop, ¿no? Tal cual. Con gran capacidad. La llena de todo. Ah, muy linda, con los bolsillitos para celular, para todo, cierre. Bueno, con las terminaciones que las que nos tienen acostumbrados son, ¿eh? Bueno, tienen la posibilidad de comprarla. También le llega a la puerta de su casa. Buenísimo. Bueno, seguimos viendo. Aquí la tenemos otra vez aguada. Bueno, eh... ¿Qué raro que es esto? Esto no lo había visto en la vedriera. Se me pasó. ¿Qué es? ¿Como una zapatilla? Es como una zapatilla con una base, con una plataforma, con la punta peltre. Bueno, con lo que caracteriza a este año, que son las tachas. Muy canchera esta zapatilla. Que ya te digo que las tachas para el verano... ¿Siguen? Muchísimo. Bien, qué suerte. No, mucho, muchísimo. Bien. Viste, que le da un look. Y esta es una cartera haciendo realmente juego. Ay, con mi bota. Con tu bota, ¿no? Que tiene la misma cruz. Esta es una cruz en... Ah, es... Son tachas muy chiquititas. Son tachas como brillitos. Pero hay cientos de tachas. Qué linda. Muy linda. Divina esa cartera, ¿eh? Bueno, y acá también tenés un look totalmente urbano, con un borseguí, y ya con una cartera un poco más formada. Bien. Un borsego marrón. Este lo tengo. Ah, sí. Es un borsego comodísimo. Comodísimo. Y este es un clásico de tozones. Comodísimo. Que, te voy a ser sincero, son años que lo hago y... Pero aparte es un borsego con onda. Es un borsego que se nota que tiene una calidad de cuero, una confección, una terminación, que... Tiene una horma que no es muy agresiva, un fondo que tampoco es esa cosa... Y ultra cómodo. Y la cartera es un sol. Divina. Un sol. ¿Cómo está tu hija? Mi hija está muy bien. Divina. Divina. La maternidad le ha sentado a esta chocha. La maternidad le hizo bien y, bueno, el abuelo está lo que sé yo también. El abuelo está... Los abuelos deben estar felices, ¿eh? Así que con una beba preciosa y contentísimos. Uy, qué cosita. Un día tiene que venir acá, así la presentamos al público, claro. Guau, esta me encanta también. Bien, ahora cuando se dé vuelta, Guada, primero vamos a mostrarla así de frente, que parece inofensiva, una bota clásica negra. Bota clásica total, tipo montar, plana. Y miren. Y el detalle está atrás. ¡Ah, divina! Con unas tachas también. Distintos tamaños de tachas. Distintos tamaños de tachas, sin ser una cosa muy agresiva, ¿eh? Ay, me encanta esta bota también, es divina. Qué bien, qué bien que quedan tus botas siempre, cómo se pegan así al empeine, ese es uno de los logros de... Ya lo hablamos varias veces, el éxito de una bota es tener realmente una buena confección, una maquinaria que acompañe con esta calidad. Bueno. Sí, y la horma, el tema que eso debe estar, me imagino que muy estudiado y muy probado, el tema de que el pie esté cómodo, ¿no? Está probadísimo. Sí, está probadísimo. O sea, uno antes de lanzar un producto se prueba, se modifica, rompe molde, se pone nervioso hasta lograr... No te puedo creer, desperdiciamos cuero, Dios mío. Bueno, y este también es una botineta básica con taco mediano y con el detalle de las tachas atrás. Atrás, ahí la vemos. Lo hacen un poquitito más con onda. Que esta se puede usar, pon con matalón, con falda. Exacto. ¿A quién le agradecemos la ropa? A Carmela Chava, que nos trae todos sus sacos fantásticos. ¿Cuándo lo vamos a traer a Carmela acá a mostrar su ropa? Dale, le decimos, ¿no? Pero claro, siempre la nombramos y no viene. ¿Y esta cartera divina que es gamusa? ¿Es esto? Esta cartera es de gamusa con unas tiras en cuero marrón, medio tostado, que bueno, que es una combinación que pega muchísimo. Queda muy bien, muy elegante. Bueno, y otra bota corta. Muchas botas cortas hiciste también, ¿eh? Sí. O sea, la tendencia fue bota corta o bota larga o bota negra. Bien alta, claro. No tanto lo intermedio. Y esta vos, fíjate, es una bota de gamusa negra que tiene en la punta una puntera de metal. Sí. Que le da como un toque un poco más... Un toque más distinto, ¿no? Un toque lindo. Parece como una, como si fuese hasta texana, ¿no? Y es como vos ves que es una bota arreglada, pero es urbana, es para ponérsela a la mañana. Sí, porque la altura del taco te permite usarla todo el día y no cansarte también, ¿no? Exacto. Que eso es, este, por ahí los tacos cuando son tan altos, a veces uno no es para estarlo todo el día. Es para un evento, es para la noche, ¿no? O es para si tenés que ir en auto a algún lado. Divina cartera también, preciosa, ¿eh? Viste... Combinada de cuero y gamusa. Cuero y gamusa con matalacé, mucho fleco que es... Aparte me gusta que sean así de cruzar, me gustan las carteras tipo bandolera. ¿Y esto? Y esto, bueno, es un zapato tipo abotinado con un taco chino, una base de goma, combinaciones de animal print y gamusa y fleco y cordón. Bueno... Es un mix, ¿no? Es un mix que también tiene el look como de una botineta, pero en realidad es un zapato. Es un zapato, es un zapato con taco chino. Con taco chino. Con taco chino, debe ser muy cómodo. Qué bueno, que esta es también una línea como que continúa del invierno hacia el verano. Toda esta línea con... Fíjate que después que tiene una plataforma, una cartera realmente lindísima. Esta cartera es un amor. Lindísima, ¿eh? Definitivamente es un amor, esta cartera es divina. Es una cartera muy... Es un balde tipo shopping que la hemos combinado toda lisa con combinación de croco. Divina, sí. Este básica, elemental, línea pura, pero... Pero muy linda cartera. Lo que habla, como digo yo, es el material. Sin duda, pero claro. Y en este caso la capacidad que uno le empieza a meter, empieza a poner de todo tipo de cosas. Bueno, ¿estás con el verano? Sí, ya. Estamos a full con el verano, que bueno, pienso que a fin de agosto ya podemos ver. Ah, nos falta todavía. Lindo, la verdad que es una moda linda, interesante, para ser cauteloso con los colores que vienen. Ah, porque todo el mundo dice que viene mucho color, muy colorido, vamos a ver entonces qué. Pero bueno, igual todavía tenemos que terminar el invierno, que falta bastante. Tenemos casi el mes de julio, agosto también. Así que bueno, nos vamos a seguir viendo. Un placer que estés con nosotros como siempre. A vos, Fabi. Bueno, ¿me acompañan? Me voy de viaje. Qué suerte. Estoy lista, estoy lista, ya me voy. Me falta la maleta que la debo tener por allá atrás. ¿Cómo estás, Claudito? Bienvenido. Bien, bárbaro. Ay, qué suerte. Impecable. Bueno, aparte viste que te había dicho que tenías que tener preparada la malla. Tengo, la tengo, la tengo abajo puesta. El broceador. La tengo, la tengo siempre. Todo, todo listo, todo listo. Y aparte el equipete este también da porque tenés que caminar. Aparte el aeropuerto, viste que hay un poco de aire acondicionado, a veces frío, cuando salís de acá, ¿no? Aparte ustedes son de bota todo el año. Sí, claro que sí. Te gusta la bota. Bueno, ¿a dónde nos vamos? Te voy a llevar a una isla. ¡Oh! ¿Pero es que venga un señor y te diga, te voy a llevar a una isla? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿A alguna de las antillas menores? ¡Uh! A Barbados, esta isla que está ubicada entre el océano Atlántico y el mar Caribe. ¡Qué placer! Y realmente es un destino alucinante, digamos, porque son... ¡Miren esas playas! Vos fijate lo que es eso. Aparte toda la isla tiene 34 kilómetros nada más. Y son así, kilómetros de playa. Tenés hoteles cinco estrellas con el régimen también all inclusive. Tenés la posibilidad de, cuando llegás al lugar, de visitar muchos de estos que son tiempos compartidos para aquellos que tengan ganas de tener como ya las vacaciones resueltas. Y nada más y nada menos que en Barbados. Barbados que hoy por hoy es una isla independiente. Tiene su propia bandera, su propio escudo, pero igualmente responde a la corona británica. Es más, el deporte nacional ahí es el cricket. Me gustan los ingleses. Y aparte tienen todo muy prolijito, todo impecable. Así que bueno, creo que es un destino muy bueno para visitarlo en esta época del año. ¿Y cómo es el aéreo? ¿A dónde va? Van directo. ¿Van directo? Sí, sí, sí. ¡Ay, es el crimen perfecto! Tiene uno de los aeropuertos internacionales con más llegadas. Justamente es un destino que se ha hecho muy famoso porque, bueno, algunas celebrities lo han elegido como lugar de luna de miel y se ha visto en muchísimas películas estas imágenes de estas playas realmente paradisíacas. No, las playas son soñadas realmente. Algo que tampoco te va a gustar. A ver. Mercado libre de impuestos, un poquito de compra y shopping. Pero es mi lugar en el mundo. Encontraste tu lugar en el mundo. Una isla, playa, buena hotelería. Y el clima descontado que todo el año tenemos un tiempo. Fabuloso, es increíble el clima. Así que, bueno, mucho para hacer y mucho para recorrer a pesar de ser un lugar pequeño. Y lo que decimos siempre, excelente gastronomía. Imaginate toda la parte de marisquería. Tienen comidas un tanto picantes algunas. Bueno, pero las podés pedir sin picante. Viste que ellos te dan bolilla cuando vos les pedís sin. Y aparte, bueno, acompañado de los buenos jugos, las buenas bebidas y todo. Lo ideal en esta propuesta es pasaje aéreo, obviamente, de vuelta. No quisiera de ida, pero bueno, hay que volver a trabajar. Tienes el alojamiento con el régimen All Inclusive. Los traslados, asistencia al viajero, seguro de cancelación. Tenemos fechas programadas durante todo agosto y septiembre. ¡Qué bueno! Y con la posibilidad que te brinda Boquebus Turismo de hacerlo en 12 cuotas fijas y en pesos. Así que imperdible. Y te digo que la cuota es de menos de mil pesos. ¡Tacuada! Cierra perfecto. Siete días mínimo. Mínimo, obviamente. Digo, una semanita. ¿Diez días, Mirta? ¿Quién dice diez, dice quince? O sea... ¿Por qué no? Nos vamos. Nos vamos. ¿Por qué no un don a moda es de Barbados? ¿Quién te dice que no? ¿Por qué no un don a moda? Mirá, justamente es una idea que te... Quería charlar con vos del tema. Después lo hablamos. Bueno, un placer. Gracias, Claudito, como siempre. Igualmente, como siempre. Me perdí. Ya no sé qué es lo que tengo que hacer. Vamos a ver la colección de Garofalo. Bueno, aquí nos tenemos a las chicas. Miren qué lindo vestido, en este caso. Estamos viendo combinación. Es un color dulce de leche con toda una vista en cuero ecológico. Es uno de los tantos vestidos que hizo esta temporada Rafael Garofalo. El género es como un tramado que hace que no se arrugue, que sea un tejido muy cómodo y placentero. Vienen otras combinaciones de colores y, por supuesto, en varios talles. Otra opción de vestido, en este caso, Nati Pereira. Este es un básico. Es uno de esos cortes que siempre quedan bien y que están característicos de la colección de Rafael Garofalo. En un color frutilla subido. Buen escote. Manga, silla en el hombro. Para esos lugares que están muy calefaccionados y que de pronto nos morimos de calor. A pesar del invierno. Y esta es otra opción. En este caso es de noche. Este es un modelo exclusivo y que se hace a pedido, por supuesto. Es un vestido de noche, de alta noche, largo. Que, como veían, tiene toda una sola manga en encaje y un escote asimétrico. Súper elegante. Pura línea este vestido. Pero queda realmente muy bien. Miren qué lindo. Uno de los tantos vestidos que ha hecho este año Rafael Garofalo. Bueno, está con nosotros Débora Kaplan. Bienvenida, Débora. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás bien? Muchas gracias. Bueno, ella es médica dermatóloga del Centro Chobuela. Y siempre que la veo me acuerdo que la pierna está en todas condiciones. Está en bien condiciones. Pero bueno, estamos en una época del año en que nos empezamos ya a preocupar un poco por los tratamientos corporales. ¿O no? ¿O todavía no nos agarró la fiebre? Sí, un poquito, ¿no? No, sí, un poquito en realidad hay que empezar porque cuando uno se quiere dar cuenta ya estamos a fin de año. Para el traje de baño. Hay que ponerse la malla y totalmente. Así que sí, ya habría que arrancar lentamente. Siempre decimos que no hay milagros en realidad. O sea, porque a veces uno dice, bueno, yo quiero hacer un tratamiento y quiere verse a lo mejor con las piernas que tenía a los 20 años. Y la realidad no es así, ¿no? No, por supuesto. Pero hoy en día tenemos combinación de muchos tratamientos que la verdad que hacen, no hacen milagros, pero ayudan mucho a que uno pueda pasarla bien. Sí, sí, sí. Nosotros combinamos muchas técnicas. Y además, fundamentalmente lo que tratamos en el centro es de evaluar bien al paciente, ver qué tipo de tratamiento necesita, porque en realidad no todo es para todo el mundo. O sea, esto es un tratamiento personalizado en base al diagnóstico de la mujer, ¿no? Tal cual. Entonces, la idea es poder combinar distintas opciones. Hay cosas muy nuevas como la radiofrecuencia de tercera generación, el reaction, la mesoterapia combinada con otro tipo de radiofrecuencia, la cavitación. Eso te iba a decir, la cavitación, el cádiz. Sí, sí, sí. Está, anda muy bien. Es un ultrasonido que nos ayuda mucho a mejorar la adiposidad, especialmente en las zonas del pantalón de montar. A reducir esas zonas que es difícil bajar o con una dieta o con gimnasia, que a veces como que queda, no se mueven. No, no, la verdad que se necesitan estos procedimientos. Sí, sí, anda muy bien. Y estamos hablando de tratamientos que mínimamente llevan una cantidad de cuantas sesiones, doctora. Sí, aproximadamente el promedio es de 10 sesiones. Las sesiones son semanales, o sea, es un tratamiento cómodo de hacer. Perfecto. No requiere de... Instalarse en el centro, claro. Claro, tal cual. Entonces, una vez por semana se puede hacer cómodamente, la paciente aprovecha, se relaja. Ay, sí, es maravilloso. No, es un momento donde uno puede estar... Es un momento para vos y que de paso te miman y sabés que estás haciendo algo para mejorar tu físico, ¿no? Está igual. Así que con 10 sesiones, 10, 12, según la combinación que uno elija, pero en general con eso es suficiente. Así que deberíamos estar empezando. Y estar empezando porque si no, para septiembre, octubre, no sé si llegamos. No, pero yo siempre digo que a veces uno se acuerda, es cierto que son los momentos en los que uno hace los tratamientos, pero uno debería acordarse durante todo el año para que no sea tan agresivo, digamos, este último momento, ¿no? Que nos agarra la fiebre a todos. Lo que pasa es que yo digo que en realidad uno puede arrancar ahora tranquilamente y después seguir con los mantenimientos. Con los mantenimientos. Ahí está. Por eso, en realidad, es lo más importante, digamos, no abocarse estos tres meses y después dejar todo hasta agosto del año que viene. Hasta agosto. Por eso hay que ser constante, ¿no? Y otra cosa que me encanta recordar, porque es muy efectiva, para quien quiera tenerse una depilación más permanente, el tratamiento con Soprano es realmente mágico. Sí, es súper efectivo. Súper efectivo. Es efectivo, es no doloroso. Increíble. La verdad que es bárbaro para cualquier zona. Para cualquier zona, funciona en cualquier zona del cuerpo. Eso es cierto. Funciona muy, muy bien. La verdad que sí, es rápido, es un tratamiento muy, muy bueno. Bueno, y además, la buena noticia es que hay descuentos en esta época del año, ¿o no? Sí, obvio. A ver, contame. Sí, que hay que aprovechar, sí, sí. Los tratamientos actualmente están en un 50%. ¿50% de descuento? Sí, ¿viste? Así que, ¿qué me contás? No hay excusa. No hay excusa para tener celulitis. No hay excusa para tener una flaccidez. Nada, nada. Qué buen. Miradlo, Héctor Chobuela. Bárbaro. Bueno, bueno. Así que, bueno, los esperamos. Aparte están muy cómodos. Están en una zona, en el barrio norte, están ahí en Pacheco de Melo y Uniburu, que es comodísimo llegar. Y después está el centro de Belgrano, que no lo conozco, pero que está en... Está en la calle Pampa. Pampa. Pampa, o sea, pampa, pampa, buenísimo. Sí que, bien. No hay excusa, no hay excusa. No, la verdad que no. Bueno. Nos esperamos. Gracias, Débora. No, por favor, a vos por invitarme. No, por favor, y yo por ir, porque voy y me agarra la doctora Chame, a veces me dice, ay, pero esto, sí, entonces me va, 10 sesiones de esto, 10 de aquello, y bueno. Bueno, pero ahí estamos, ¿eh? Todavía bien. Muy bien. Gracias, doctora, ¿eh? Bueno, continuamos con Dona Moda, vamos a Matices. Bueno, aquí vemos un vestido que me hizo Clotty, miren qué lindo que es, ¿eh? En una de las presentaciones de Matices en este programa, sisa americana, un cuello que es muy sentador, negro y con esta espalda, hiper sexy. Sí, miren qué lindo, ¿eh? Un vestido negro, como nos encantan las mujeres, que ustedes saben que el negro es uno de nuestros preferidos. Un vestido bien sirena, con movimiento abajo, pero ustedes saben que Clotty hace un vestido individual para cada mujer, de acuerdo a la ocasión, a lo que necesita, especialmente a las novias y a las chicas de 15, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa, ya venimos. Vamos a ver cuál es el elegido de esta noche de Calzados Rallies. Bueno, es un abotinado combinado en azul y camel, con suela de goma, ultra cómodo para usar con jeans. Vienen otras combinaciones también, un zapato femenino, masculino, pero muy canchero, ¿eh? Bueno, aquí estamos con Bebé Sandel. ¿Cómo estás, Bebé? ¿Bien? Muy bien, Fabi. Bueno, muy bien, muy bien, por suerte. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? Todo muy bien, sí. Acá estoy con mis botas divinas. Ay, me encantan esas botas, ¿eh? Estás bien, estás corta. Hay una variedad. Claro, en la pelu se puede hacer todo, o sea, desde el hipercorto, corto, corto, hasta lo geométrico, pasando por los largos, eternos, hasta la cintura. De hecho, tenemos pelos muy cortitos, como, no sé, Agus Cherry, ponele, que lo tenemos con el pelo súper corto, que está divina, y tenemos a la del pelo largo, Silvina Luna, ponele, le pusimos a canciones. Silvina Luna, y Salazar, que también lo tiene por la cola, 60 centímetros, hay de todo. Pero la moda es así, vale todo también, ¿no? Por supuesto, y aparte, de acuerdo al look de cada, no me la imagino a Luciana Salazar con el cabello corto, por ejemplo. Sí, que algún día, tal vez, no corta, bueno, pero podría ser. Bueno, y esta niña que llegó a la pelu. Y esta niña que llegó, tenía un intermedio, e hicimos algo bien jugado. A ver. Vamos a ver. A ver cómo estaba. Soy Belén, soy cantante y fotógrafa, bueno, mi idea es un cambio de look. Tengo el pelo bastante fino y calculo que tengo poco pelo, así que me gustaría algo que me dé volumen. Bueno, ¿qué pasa con Belén? Bueno, Belén tiene un largo medio intermedio por lo fino que tiene el pelo. Para un pelo fino es demasiado afinado. El pelo fino no es conveniente que esté afinado, salvo en un pelo corto. Claro. Pero en esos largos juega en contra. Sí. Bueno, ella le está jugando en contra. Por eso creo que, y la veo decidida, a irnos a un pelo corto, Albert. Dejar una zona más importante, con algo de flequillo adelante, que no se le abra. Y al ser fino queda pobre. Claro. Yo creo que hay que aumentar como la cantidad de pelo que le caiga, achatarle bien los laterales, achatárselo bastante. Y dejémosle un poquito de pelo atrás, porque si no se va a sentir rara. Sí. Porque ella dice que lo quiere cortar, pero de alguna manera defiende el largo. Bueno, dale, bueno, empecemos por ahí, creo que va a ser un cambio. Y lo aclaramos un poquito. Podemos aclararlo algún mechadito bien suave. Sí. ¿Eh? Eso sí. Para... Para darle un toque, de brillo, le va a quedar bien. Bueno, dale, vamos por ahí. Bueno, aquí está Belén renovada. O sea, tenía un pelito sin gracia, ¿no? Ah, mirá qué corto, ¿eh? Tenemos un pelo que en realidad acaricia al mentón, no es que dejamos la nuca súper corta y enrapada, pero le dio una cabeza con más volumen, parece mucho más pelo, le dio mucho movimiento de arriba, muy chato los laterales, como decíamos con Albert, con un sostén de cambio. Y arreglaron el color, que estaba como... Sí, sí, sí. Ese color estaba raro, ¿no? Un poco. Está bueno, puede jugar. Está bueno, puede tirarlo para atrás, para adelante, pararlo. Pero, bueno, tiene un montón de opciones. ¿Cómo te ves, Belén? Me gusta. ¿Te gusta? Al principio me costó, pero la verdad que estoy contenta, me siento como con más pelo. ¿Lo habías usado corto antes? Nunca. No. No, no, no. Ah, bueno, o sea, todo un debut. Sí, totalmente. Pero no, contenta. Algo nuevo, un cambio radical. ¿Y qué cantás, Belén? Hago covers de los Beatles, música en inglés. Qué bien, pero te va a ser muy cómodo, me parece, este pelo para trabajar también, ¿eh? Sí, me gusta. Sí, claro. Y la va a acompañar con esa... Le da una onda especial. Le da más... O sea, tiene estilo ahora tu cabeza. Antes era como que estaba... Exacto, indefinido. Indefinido. Ahí está. Con 100 B y chocha. Sí, no, está lindo, ¿no? Bueno, lindo. Me gustó, ¿eh? Un lindo cambio. Un color que hicimos un tornasolado muy suave para aclararlo un poco y ir limpiando... Y aparte emparejar un poquito lo que tenía. Sí, súper natural. Sí, ahí estaba delito. Quedó lindo. Bueno, a disfrutarlo entonces, ¿eh? Bueno, gracias. Que tengas un... Realmente la imagen me gusta, o sea, a veces hay que acostumbrarse también. Sí, igual. Sí, sí. ¿No? No, y aparte nunca, no tenerlo nunca, no haberlo tenido nunca corto. Pero no, lo bueno es ya está... Es todo un desafío, ¿no? Sí, ya. Me gusta la imagen. Gracias, ¿eh? Gracias, bebé. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Presentó Reblum Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Segunda parte de la colección de Rafael Garofalo, que ya la vemos. Bueno, aquí están nuestros modelos. Y ahora vamos a ver abrigos, como este, por ejemplo, de doble abotonadura. Es un abrigo muy urbano, muy canchero, muy combinable, con distintas prendas. En este caso, lo lleva sobre un pantalón y una camisa con una estampa propia de Rafael Garofalo. Pero bueno, tiene múltiples combinaciones. Aquí juega con los colores del otoño, con el lacre y los colores de las hojas y las tierras. Y la verdad es un abrigo que se le puede dar muy buen uso. Aparte también están en liquidación. Miren qué lindo este. Súper abrigado, símil corderito. Una chaqueta larga, con los vivos en el revés del cuero. También con uno de estos pantalones de excelente calce de Rafael Garofalo. Y una camisa estilo animal print, un print que también es exclusivo de la marca. Y seguimos jugando con estos colores que son tan sentadores, tan cálidos. Y por supuesto, otoñales. Opciones de la colección de Rafael Garofalo. Bueno, continuamos ahora con el programa. Aquí estamos con Marcela Rodger de Giovanna de Firenze. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo muy bien, por suerte. Bueno, bueno, vamos a presentar como siempre esto que me disgusta tanto, que son las joyas, en realidad, de esta colección. Esta vez son clásicas, clásicas. Muy bien. Clásicas y atemporales. Para toda la vida. Estas cosas para siempre, ¿no? Sí, son muy clásicas. Es una colección que nosotros en su momento le pusimos arlequino, porque es multicolor de piedras preciosas. Tiene diamantes, tiene esmeraldas, rubíes, zafiros. Y tiene, por ejemplo, estos aros, que son como, miren, pendientes, lindos. Fíjate el color de las esmeraldas, la verdad, es que las piedras son lindísimas, la combinación de piedras queda muy bien. Una gargantilla muy suave. Ajá. Vamos a ver ahora, en oro amarillo, todo esto es en oro amarillo. Oro amarillo que se sigue usando muchísimo. Todo se usa, los tres colores. Ay, miren qué divina, un amor es. Que son flores. Ah, muy linda, es tipo furentino, está bien. Sí. Hasta te diría que es muy juvenil, viste que hay joyas, claro, porque hay joyas que son más para determinadas edades, ¿no? Y son de pequeño tamaño, entonces son muy para usarlos. Para usarlos, se combinan con todo, ¿no? Estos ya no son tan jóvenes. No, dos anillos importantes. Ay, qué lindos, Marce. Con volumen, diamantes y zafiros. Los zafiros son carré y están engarzados en forma invisible. Ay, qué lindo. Y el de rubia me encanta. Sí, y después aquí tenemos un anillo muy importante con unos zafiros que tienen un color espectacular. Sí, un azul precioso. Un azul precioso y diamantes, todo engarzado en oro amarillo y una esmeralda que tienen el dedo anular con diamantes. En general la esmeralda como es una piedra. Con un modelo más clásico. Es clásica y en general la esmeralda como es una piedra mucho más fácil de romper, se la rodea con diamantes para que esté protegida. Sí, sí. ¿Por qué las esmeraldas siempre, como el engarce, es como más clásico? Se usan modelos más clásicos. Y lo que pasa es que la esmeralda no puede estar muy alta. Tiene que estar o rodeada con oro o rodeada con algo que la proteja en general porque se quiebra las esmeraldas y no las cuidas. Mirá lo que son estas pulseras. Bueno, las pulseras, acá tenemos también la combinación de colores, rubíes, zafiros, esmeraldas con diamantes, una con más oro y otra con menos oro. Son dos pulseras muy clásicas. Muy clásicas. La de la izquierda de la pantalla me encanta. ¿Y este reloj? Este reloj es un Gucci con un cuadrante también que es como un color cobre, cobrizo. Y bueno, me parece que también iba con el conjunto. Gucci es una marca de relojes de moda, era lo que yo te decía de moda. Son relojes que son buenísimos. Tal cual. Pero son moda. No son los diseños clásicos. No son los diseños clásicos, sí son todos grandes o chicos, pero siempre tienen alguna cosa en particular que los distingue. Bueno, y si ustedes quieren tener la posibilidad de tener una joya de Giovanna Diferenze. Como siempre, van a los locales nuestros, ojo las leñas, la gente que va a las leñas a esquiar, ya estamos allá. Sí, nosotros no. Nosotros podemos ir en agosto que tenemos pendiente una... Y si tenemos el tema de la sesión de fotografía, bueno, vos no lo veis, pero la sesión de fotografía ahí estaría bueno. Estaría bueno, ¿por qué no? Yo tampoco voy, no estoy yendo de moda nunca. Pero bueno, no, les decía que además la gente que quiere tener la posibilidad de tener una joya de Giovanna Diferenze puede hacerla a través de nuestra página web. Perdón, nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Se meten en el rectangulito que dice Shop y pueden comprarse, por ejemplo, esta garantilla de plata divina. En 9.25, rodinada en oro blanco, ¿verdad? Sí, te traje dos modelos diferentes, tiene los pulseros, de las pulseras haciendo juegos, vas a tener las dos cosas en la página. Bien. Y son muy lindas porque están satinadas. Hay una que tiene unos corazoncitos que es maravillosa, divina. Sí, 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 son muy lindas. Y otra más clásica. Son clásicas porque son modelos que hacíamos en oro, que los estamos haciendo en plata. Entonces, son clásicas. Son como, o sea, es como una garantilla, no es una cadena, es una gargantilla. No, no, es una gargantilla. Es una garantilla. Sí, sí, y se apoya muy bien a la base del cuello. Son muy agradables para usarse. Exactamente. SNS, la pulsera que hace juego en las dos modelos. Y a través de la página de Facebook y de nuestro shop de Dona Moda, les llega a la puerta de su casa. Exactamente. Bueno, Marce, si me esperás un ratito, nos vamos a comer. Dale. Después nos vamos a piegar y te parece. Te espero, te espero. Ok. Bueno, ¿me acompañan? Bueno, antes de ir a la pausa me tengo que relajar un poquito, ¿eh? Me voy a relajar un poquito con la doctora Gabriela Paz. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí estamos con este universo de fragancias y de colores y demás para el bienestar. Así que es el momento de relax del programa, ¿no? Claro. Bueno, Universo Garden Angels, vos sabés que es la primera cosmética para el bienestar emocional y corporal y además tiene toda una línea de productos de belleza. Nosotros pensamos que la verdadera belleza surge de un estado interior de equilibrio, pero también a veces para sentirnos bien tenemos que vernos bien. Tal cual. Una ayudita. Y podemos empezar por la piel, es decir, hacer tratamientos para la piel. Ahora se lanza una nueva línea, una extensión de una línea, que es la línea de Rosa Mosqueta con un nuevo concepto, que es BB Cream, que es una crema, digamos, muy especial, que es un sublimador de la belleza y que se utiliza luego de aplicar todo el tratamiento de Rosa Mosqueta. La Rosa Mosqueta es una planta que crece en la Patagonia y de esa planta se extrae un aceite, que es el aceite floral de Rosa Mosqueta, que es un gran estimulante de la producción del colágeno en la piel, gracias a la vitamina C que contiene. Esa línea tiene aceite de Rosa Mosqueta puro, tiene aceite de Hipericum, que es un protector para las pieles, cuando la piel está muy cansada, y además produce un efecto protector para los cambios climáticos, esos cambios muy fuertes. Y aparte ahora, por ejemplo, para el invierno, que salimos de la calefacción, al frío, del frío. Eso mismo quería decir que uno a veces hace cambios muy intespectivos y la piel necesita un tiempo para adaptarse. Y esa línea lo que tiene en especial es la posibilidad de hacer, primero, un tratamiento de limpieza. Nosotros consideramos que ese cuidado tiene que ver con limpiar, la piel se renueva cada 28 días, así que un tratamiento realmente nos damos cuenta del efecto cuando pasaron 28 días, es limpiar la piel, tonificar, para todo ello tenés la línea de Rosa Mosqueta. Pero como todos los productos de Universo Garden, también llevan esencias florales. Tiene tres rosas, rosa anaranjada, rosa lila y rosa amarilla o rosa sisi. Que se dice que la energía floral de esas rosas nos ayudan en la autoestima y la valoración personal. Así que te colocás la crema y además te hace bien para las emociones. Y después de hacer todo el tratamiento, con todos esos productos de limpieza y la crema, una crema nutritiva que es especial para las mujeres maduras, jóvenes y no tan jovencitas. No tan adolescente. Yo no sé muy bien cuál es el momento justo de la madurez de la mujer, porque hoy en día viste que se prolongó tanto la expectativa de vida que en realidad... Vamos a decir, a partir de los 30. A partir de los 30, hasta los 100. La pueden utilizar tranquilamente porque... Y 100 plus también. También 100 plus. Es muy nutritiva y nos ayuda a preservar la lozanía de la piel. Y BB Cream, que es una crema nueva, que no es un maquillaje, aunque tiene un poco de color, es un nuevo concepto. Tiene kombucha. ¿Te acordás de la kombucha que era un hongo? Sí, la que nos tomó... Se habríamos tomado tres de kombucha. Bueno, tiene el producto, tiene para uso externo ese extracto que es un hongo que se dice que estimula la longevidad. En realidad es un antioxidante. Y tiene una hierba también china que se llama Wu Su Yu y que es un arbusto del cual, de los frutos, se extrae un producto que también ayuda a la circulación de la piel, es decir, protege la microcirculación. Entonces, vos te lo colocás después de hacer todo el proceso de limpieza y lo que hace es humectar, por otro lado protege la piel, pero también empareja el color. ¿Vos sabés que es fabulosa? Ah, qué bueno. Vos no sabés lo bien que se ve. Especialmente para las manchitas, ¿no? Y después te maquillas, digamos. Después pones tu maquillaje habitual y lo que hace es tapar las manchitas, pero además las va tratando. Por eso hidrata, humecta, protege y embellece. Mirá vos. La voy a probar. Bien. Es maravillosa. Estamos más los sanos. Así que, bueno, pueden utilizar todo esto de rosa mosqueta. Bien. Gracias, doctora, por estar con nosotras. Un placer, como siempre. Bueno, antes de ir a la pausa, Matices, Hombres. Aquí la tenemos Agustín, ultra elegante, con un equipo de ceremonia, ¿eh? Fíjense. Chaleco, corbata y pañuelo en el mismo género, que es un pequeño atizado, una pequeña raya. Impecable de corte, impecable de corte, muy bien realizado. Con su pantalón, con su pantalón, su camisa blanca, la chaqueta, bastante entallado. Es un modelo muy moderno, hasta los zapatos, ¿eh? Todo está pensado para que esté armoniosamente combinado. Este u otros modelos, cada uno para el hombre que se acerque hasta Matices y que tenga que ser un hombre protagonista, estar muy bien vestido. Ya sea un papá de 15, un novio, un cumpleaños de 40, 50, 60, 70, plus, más, lo que fuere. Y que quede así, ¿eh? Impecable realmente. Ustedes saben además que Tito de Matices en el día le soluciona el tema, especialmente a la gente del interior, que a veces llegan con poco tiempo a la capital. Bueno, quiero decirles que, bueno, la ropa que tengo hoy puesta de Edelerra es, por supuesto, de la colección Otoño-Invierno. Pero ellos ya están haciendo preventa de la colección de verano en su showroom ahí en Nicaragua. Así que a la gente del interior y a todas sus clientas, acérquense que ya tienen la colección de verano, ¿eh? Nos vamos a hacer la pausa en el próximo bloque, la colección de Yara. Miren con detenimiento este vestido divino de Yara. Fabuloso, un solo hombro, todo con unos volados y unas flores en el escote, blancas y un negro profundo. Miren lo que es, todo bordado maravilloso, ¿eh? La verdad que es un lujo soberbio este vestido. Marca debajo de las piernas y luego se abre en esta falda gloriosa, ¿eh? Donde se puede ver, ahí tiene como una quilla en blanco. Me parece divino este vestido, muy, pero muy lindo. Me cambié las joyas, me puse estos aros de oro blanco y brillantes pegaditos a la oreja porque dije, no necesito más. Y unos anillos, sí, soberbios. Miren este, brillantes montados en oro blanco. Muchos, muchos brillantes y muchos más acá en este que me parece también muy, muy lindo. Bueno, me acompañan, que me están esperando Mario y Edgardo. ¿Cómo les va? Bienvenido. Ay, esos tan caballeros que se paran, divinos. ¿Cómo les va? Ay, este vestido. Ustedes no saben lo que es adentro este vestido. Además, cómo está hecho, cómo está confeccionado. Es un lujo, un lujo. Es un lujo que lo tengas puesto. Ah, es un lujo este vestido, es divino. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Como siempre que venimos aquí trabajando para el desfile. Ya están, y claro, por supuesto. 30 de agosto. 30 de agosto es la fecha, no les queda nada de tiempo, les aviso ahora. Les aviso ahora, claro, ¿no? Porque llevan mucho trabajo estos. Mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo de elaboración de un vestido así? Es un poco difícil calcularlo porque generalmente siempre estamos haciendo más vestidos. O sea, no se trabaja en un solo vestido. Entonces, esto se está haciendo en medio de la conexión. De otros tantos. De otros tantos. Entonces, es medio como que no podés calcular los tiempos. No, pero son, la verdad. Pero llevan, llevan, llevan su tiempo. Llevan mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar a ver. Primero, vestidos de fiesta, o tipos de madrina, o de hermanas de la novia. En colores, qué suerte colores, ¿no? Colores, colores primaverales. Son las primaverales, exactamente. Aquí tenemos un muy nude, muy rosa bebé. Sí, un rosa muy lindo, muy sentador para las rubias. Y las morenas también. Rosa Mirta. Rosa Mirta, Rosa Mirta. Bueno, ustedes la visten siempre a Mirta. Sí, le hemos metido mucho de rosa también. Ella, sí, ella adora los vestidos de ustedes, me parece, ¿no? Sí, les gustan, sí, sí. Y yo creo que ustedes le tienen el cuerpo, le tienen todo ya. Son muchos años de vestirla y realmente, viste, es una hora. La viste como lo que es realmente una verdadera estera. Yo creo que ni necesita prueba ya con ustedes, Mirta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estatomía es fundamental, viste. Lo que no se ve de un vestido finalmente resulta ser lo más importante, que justamente es el corte y la confección. Es el corte, el alma del vestido, ¿no? Exacto, absolutamente. Eso es lo que hace que se suba un cierre como en este que tengo yo y que quede así. Por acá la tenemos a Laurita Rebarola divina con un verde. Un verde hermoso tono. Hermoso ese color. Es una pucelina, un tul bordado, de un corte de tipo imperio. O sea, eso es debajo, es como en la costilla, en la última costilla, ¿no? Sí, es entre el corte imperio y la cintura. Ahí está. Sí, es como una cintura alta en realidad. Pero que atrás baja. Atrás baja y marca bien el entalle, eso es importante. Y estiliza, ¿no? Para marcar la cintura, eso le viene muy bien a las bajas, a las personas bajas, a las mujeres bajas. Ahí tenemos los truquitos, ¿no? Es un corte que alarga muchísimo la figura. Así tal cual. El color es muy lindo. Muy lindo. Ultra femenino, ¿no? Bueno, otro estilo. Otro estilo para el entero. Es un vestido más sexy, un vestido más joven. Sin corsetear, sin nada. Exacto, es un vestido que se desliza sobre el cuerpo. Este físico. Claro, porque esto marca hasta el tono. Es un vestido que te marca la forma. Es un vestido que está cortado al 10, no tiene pinzado ni nada, es un vestido que está hecho entero. No, no, pero atención a la caída de este género. Claro. Atención, es todo, parece como que fuera líquido, no plata líquida, ¿es cierto? Sí, tiene esa soltura, esa cosa que se llueve sobre el cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, muy lindo, de verdad. Y también tiene el agregado del encaje, ¿no? Tiene unas quillas de encaje plata que le dan un lindo relieve a la tela. Miren la espalda, la mostramos, a ver, miren, 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 guau. Y los breteles finitos, los rulotes, son tan sensuales sobre el cuerpo. No, 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 llegás a hacer una fiesta, pero ¿sabés qué? Caen muertos, así, tu, tu, tu. Bello, bello. Soberdo vestido. Bueno, y a Elaine y a hablar, a Elaine Siboldi, que es una diosa. Una diosa, y le quedas soñado. Y acá otra diosa guada, miren, guau, qué colmo. Este con otro estilo de vestido, en chantou de seda natural, en color vainilla, digamos, muy, muy sentador. Este es más, más aseñorado, también. Más amadrinado, más amadrinado. Sí, 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 exactamente. Es un vestido que se presta muy bien para una madrina, marca muy bien las formas, afina la cintura. La tela, el brillo que tiene, tiene como un tornasol. Tiene como un tornasol, exacto. Es un chantou de seda natural con tornasol, y eso le da ese brillo tan especial que tiene. Tal cual. Hermoso, además lo luce muy bien, guadalupe. No, no, pero le queda soberbio, guadalupe. Bueno, muy lindo, la verdad, muy lindo. Bueno, cuéntenme un poquito del desfile. El 30 de agosto, en el Sheraton. El 30 de agosto, en el Sheraton. El Sheraton, el 9 de la noche. Y bueno, ahí como siempre, estamos preparando una... Muchas novias, me imagino, ¿no? Vamos a hacer, sí, un cuadro contante de novias, alrededor de 15, ¿no? 15, ¿no? Alta noche, en realidad son vestidos para ocasiones especiales, para eventos... Y sí, es la línea realmente que hemos trabajado siempre, ¿no? Es para esos momentos maravillosos, ¿no? Para esos momentos únicos de la vida. El casamiento de los 15 años, el casamiento... Son los momentos felices, la verdad, son los momentos felices. Sí, por suerte, trabajamos con la gente que está feliz, además. Es lindo porque, claro, eso es importante. Estamos siempre trabajando con gente que está pasando por un buen momento. Por un buen momento. Bueno, continuamos viendo. Bárbaro, vamos a las novias. Ay, qué lindas que están las chicas, cómo me gusta. Miren Ailén, bueno, tres estilos totalmente distintos, cuatro estilos distintos. Ahora ya los vamos a ver a todos, ¿eh? Ailén tiene un vestido de muselina, de línea lánguida, con drapeados e incrustaciones de encaje bordado. Un solo hombro. Un solo hombro, muy romano, muy... Muy lindo, pero miren cómo... Yo les pido que presten atención a cómo están confeccionados estos vestidos, cómo está pegado el cierre, cómo son los laterales. O sea, la perfección de estos drapeados. Eso es un taller increíble. Miren ese bordado. Son las manos del Mario Vidal. Son muchos años de hacerlos. Claro, pero igual esto habla de una perfección en la confección que, bueno, que... Eso urge de cuando uno le ama lo que hace, ¿no es cierto? Y eso creo que se trasluce en cualquier cosa que uno haga con amor. Sí, tal cual, pero también hay que saber. Sí, sí, sí. Bueno, por más amor que yo le ponga, si te pongo un cierre, te aseguro que... Claro, yo también, yo te puedo coser un botón, pero el resto divino este vestido. Por más amor que le ponga. ¿Sabés que tenemos un nuevo emprendimiento? Estamos haciendo zapatos. No te puedo creer, ¿para novias o para todas las madrinas? Sí, sí, para novias o para todas las madrinas. Ah, claro. Así que bueno, la verdad es que tenemos zapatos. Ah, buenísimo. Así los mostramos. Porque a veces es difícil encontrar el complemento ideal para el vestido, ¿no? Exacto, esa cosa de la madrina tiene mucho temor a salir a buscar el zapato y comprarlo sin el consentimiento nuestro ahí. O que no quede exacto. O que no sea justo lo que le pedimos. O sabes que se soluciona mucho y le soluciona mucho a la clienta el tema. Tal cual, en un solo lugar tenemos todo perfecto. Le preocupa totalmente del tema. Y la novia obviamente también. Bueno, este es más romántico, ¿no? Este es más romántico, Laura Rivaldo. Es un lindo vestido como para un mediodía, para una quinta, no tiene cola. Lo que lo hace también muy lindo para una boda al mediodía y en una quinta. Es muy lindo ese strapless con ese encaje. ¿Esto es encaje o es? Egipiur. Egipiur. Ahí está, Egipiur. Muy lindo. Y les puedo garantizar que este vestido no se mueve en todo el casamiento, porque muchas novias a veces tienen miedo al strapless de que se caiga, de que se mueva. Y el vestido tiene que estar muy bien calzado, muy bien hecho para que calce bien. El secreto es cuando uno trabaja realmente de medida. Nosotros hacemos un, bueno, Mario hace un molde con las medidas de la quinta. Exactas, claro. Ese molde se prueba después en un actual y se ajusta en el cuerpo. Es muy difícil que eso se caiga. Ya después el vestido al hacerlo sobresatual es como que es seguro. Qué trabajo. Bueno, este me parece suntuoso, precioso. Es delicioso este vestido porque es muy sencillo, pero pega impacto, ¿no? Tiene un trabajo muy lindo en el corsé de alforzas de organza. Unas alforzas gorditas, ¿no? Este está todo alforzadito a mano. El cinturete también está bordado a mano. A vos te salen muy bien las alforzas. Me acuerdo de un vestido rojo que yo... El rojo que pasaste el cuerpo maravilloso. Me gusta, es un trabajo que me gusta hacerlo. Tanto las alforzas como los drapeados son un poco... Se te dan bien, sí. Me quedó de chiquitito, de hacer barriletes en el piso, ¿viste? Pero bueno, divino este vestido. Hermoso, sí. Con una colita un poco más. Este tiene un poco más de cola, exacto. Bueno, y este ya es este... Bueno, Wada, este es un vestido de chantou. Chantou de sea natural. Principesco, realmente. Es un encaje que está también todo bordado a mano. Con la Lady Di, una cosa así, ¿no? Sí. Es para esa noche. Es para esa noche. Es el vestido para no quedarse con las ganas. Exacto. Y para esa novia, yo siempre digo, ¿no? Si te vas a casar por iglesia y tenés la posibilidad de... O haces una fiesta, un casamiento... Y vestite de novia, ¿no? Y seguro. Lo que pasa es que te podés vestir de novia, digamos de novia realmente, con todo, en cualquiera de los estilos. Sí, tal cual. Porque con un vestido más simple, más romántico, menos fasquoso también. Porque va en cada estilo de mujer, ¿no? Depende todo del estilo de mujer y el estilo de fiesta y el casamiento. Pero así esta cosa de... El tul, el velo... Y es como la soñó mamá, ¿viste? Sí. Eso es todo. El tul, la pica, la cabeza... Es lo que está en el imaginario. Exactamente. Por ahí después, qué sé yo, no sé si están... Pero esta es la novia, ¿no? Es la novia. Es lo que creo que es lo que toda mujer sueña con ese día, estar así. Divino. Y bueno, después por cada... Bueno, ustedes son como muy especialistas en esto de, bueno, de encontrarle un estilo a cada chica, a cada mujer que se hace... Es fundamental. Y eso también surge de que nosotros, bueno, como siempre seguimos atendiendo personalmente a la clienta, que también se siente muy contenida por el hecho de que el diseñador la tienda todo el tiempo, y descubrir el estilo. Tiene la posibilidad de llegar y probarse opciones. Claro, el hecho de que tenemos perchero permanentemente con vestidos que, si bien no se lo encargue exactamente igual, igual le sirve para tener una idea. Siempre vamos a tener algo muy parecido a lo que vamos a hacer. Entonces tiene la posibilidad de verse algo muy similar antes. Porque recién hablábamos con las modelos y decíamos, bueno, ¿cómo sería mi vestido de novia? Y claro, las chicas están muy acostumbradas a pasar cantidad de vestidos de novia. Ya se pusieron todos. Pero la gente común nunca se puso tal vez un vestido de novia, o jugando se puso el de su mamá. Sí. Entonces es un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Con ideas muy erróneas a su cuerpo, pensando que porque tiene mucha cadera un vestido lánguido y por ahí es lo contrario, porque el vestido lánguido le va a marcar la cadera. Entonces... Bueno, para eso están ustedes. Es fundamental el tema de podérselo ver. Tal cual. Porque eso, viste, te aclara totalmente el panorama y te saca las dudas. Sí, además de entrada ya está tranquila y no está nerviosa hasta que vea el resultado. Chicos, es un placer, como siempre, estén con nosotros. Pero para nosotros es lo más. Divinos vestidos, maravillosos, confeccionados. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, semana a semana. Hasta la que viene. Chau. 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 Chau.